Un día pirata para bailar con este ritmo original Cumbia pirata para gozar, mueve la cadera, vaya y pa' acá Cumbia pirata, cumbia con son, desde León a Puebla llevó Cumbia pirata, la original, al sonidero lo va a hacer bailar Cumbia pirata para bailar con este ritmo original Cumbia pirata para gozar, mueve la cadera, vaya y pa' acá Cumbia pirata, cumbia con son, desde León a Puebla llegó Cumbia pirata, la original, al sonidero lo va a hacer bailar Cumbia pirata, la original, al sonidero lo va a hacer bailar Cumbia pirata para bailar con este ritmo original Cumbia pirata para gozar, mueve la cadera, vaya y pa' acá Cumbia pirata, cumbia con son, desde León a Puebla llegó Cumbia pirata, la original, al sonidero lo va a hacer bailar Cumbia pirata para bailar con este ritmo original Cumbia pirata para gozar, mueve la cadera, vaya y pa' acá Cumbia pirata, cumbia con son, desde León a Puebla llegó Cumbia pirata, la original, al sonidero lo va a hacer bailar Cumbia pirata, la original, al sonidero lo va a hacer bailar Cumbia pirata, la original, al sonidero lo va a hacer bailar Gracias por ver el video